En ese abrevadero amable y romántico El amor fue amor y señor y hoy bajo su alero No anidan más pájaros que las palomas donde da el sol Quizá le llamaban la casita blanca por tener terrazas de sábana inquieta O quizá porque el amor furtivo tiene ojos de amigo y pluma de poeta Y en sus pasillos extravió unos calzoncillos Cuidó gentilmente y por un precio módico Aquel desliz madrugador cuando ella con la compra Y usted con el periódico desayunaban incierto amor O cuando una boca murmuró al oído el lenguaje tibio de la ropa blanca Cuando los bolsillos rebosaban besos La casita blanca les proporcionaba Algo discreto Donde encerrar un secreto Un mundo de espejo A media luz pálida Y el perfume familiar Que se acurrucan contra La puerta metálica Que ha clausurado La autoridad Los vecinos hablan Las brujas retozan Y un par de pichones Huye al descampado Y un viejo excliente Pura sensate Hace bloques de pisos amueblados En un tono rosa Pero aquello era otra cosa Los vecinos hablan Hace bloques de pisos amueblados ¡Hace bloques de pisos amueblados! ¡Suscríbete al canal!